Muy buenas tardes, nos encontramos en Benjitos, así se pronuncia. Miren, esto se va a encontrar en Plaza Izazaga, número 89, piso 8. Acá arriba están los números, hacen envíos a partir de 5 mil pesos. Aquí en la tienda, el mayoreo son de 3 piezas, pueden ser distintas, y si no sube 5 pesos, siento que tampoco sube bastante, y sus horarios son de lunes a sábado, de 10 de la mañana, 6 de la tarde, y los domingos de 12 a 6 y media de la tarde, eso también es muy bueno, porque ya los domingos pueden adquirir sus productos. Y miren, se va a encontrar en Plaza Izazaga, número 89, piso 8, y 806 al 823, porque está súper grande, y pues ya saben que ellos manejan productos, la verdad, de mucha calidad y muy kawaii, como les dicen ustedes. Y pues vamos a entrar a la tienda para que ustedes puedan ver lo que hay. Como les dicen ustedes. Miren chicas, aquí van a encontrar estas preciosidades. Disculpa, ¿no sabes qué precio tiene esta? Esa te sale en 170, y las de Disney, y las de Animalito te salen en 130. Ah, ok. La de Disney, que viene siendo Stitch, tiene un costo de 170. La verdad está súper bonito, ya saben que tienen sonido al echarle una monedita. Estas son las de 130, que viene siendo este lobito. Por ejemplo, este unicornio, que no pasa de moda, y que tienen unos ojos muy bonitos, y bordados. Miren, el leoncito. Acá están los osos escandalosos, miren. Trae una fresa. El escandaloso también, ¿170? 170. Escandaloso, 170, miren. Y trae una alpandita. Miren qué cosita. También van a encontrar este. ¡Ah, es el pulpo! ¡Es el pulpo! ¡Vóltalo! ¡Miren! ¡Ah, sí! ¡Ándale! ¡Ay, sí, cierto es un pulpo! ¡Está bien lindo! ¡Está muy lindo! Este es de los Pop Patrol. ¿O Pop Patrol? Pop Patrol. 170, porque es de Disney. ¡Ay, vienen todos los perritos! Bueno, por lo menos dos perritos, miren. Ve cómo le encanta a mi niño. Está la novia de Stish. Está Mickey. Este igual en Mimi. En 170. Sí, Mimi, porque trae su. Y este es Mickey. Igual, 170. Está el dinosaurio. ¡Ah, miren! También hay aguacate. ¡Ay, qué cosita! ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos! Miren, dinosaurio, que también tiene unos ojos bien bonitos. Miren estos. Estos ya son peluches. Es un dinosaurio. En algunos no tienen el precio, chicas. Sí, pues la gente está trabajando. Discúlpenos en eso. Miren este. Ahí abajo la chica. A ver. Es un... Este... ¡Chica! Este. Ese te sale en... ¿Arlene? ¿El dinosaurio en dos mitos? Dos veinte. Dos veinte. Dos veinte, pero miren qué chulada. Está grandote. Está bien grandote. Y lo hay en verde y hay así como color... Como uva con café. Y van a encontrar diferentes tipos de peluches. Por ejemplo, estos van a estar en cincuenta pesos. Miren. Es que como ya pasó el día del amor. Miren. Pero todavía nos pueden regalar, eh. Todavía nos pueden regalar. Miren. Aquí hay que reconocer que la calidad del peluche es muy, muy buena. Eso ahora sí que ya viene de benguito. Elefantito. Miren este. Un cerdito. Miren. Están, la verdad, bien realizados. Aquí vamos a ver otros. Estos, pues ya se ve que ya tienen precio. Miren. Doscientos, unicornio, perro y puerquito. Puerquito doscientos, unicornio doscientos. ¿Y dónde está el perrito? Va a ser este, ¿no? Ah, sí. Doscientos, ahí dice. Pero la verdad es que están bien bonitos. Entonces, ¿será este puerquito? Te digo que sí, ¿no? O ese puerquito. Uy, no sé. Ay, chicas. Perdónenos. No, estos, el de doscientos es este, es el unicornio y perrito, este. Y este, perrito. Porque estos, miren, estos están en trescientos porque está como que la niña puerquita y niño puerquita. Y hay varios, ¿eh? Aquí, pues sí, van a estar súper preciosos. Y miren este. Y se le quita su suete. Están, la verdad, muy, muy hermosos. Están los escandalosos. El grande en tres ochenta, mediano dos ochenta, chico ciento noventa y pequeño ciento diez. Estos vienen siendo los grandes. Miren, quiero pensar. Sí, ¿no? Hay mucho corazón ahora chiquito. Esa tienda está grandísima, chicas. Me imagino que el de tres ochenta es este, miren. Ahorita se los voy a enseñar. Ay, está bien grandote. Es que ahí metidos no se aprecia el tamaño. No, el tamaño. Y está grandote. Y ya el que le sigue es este. Y hay otro todavía más chiquito. Aquí no está ya. Vamos a meterlo. Ah, ahí se ve ahí todo aplastado el cobre. También van a encontrar peluches de los grandotes. Y pues ya saben que ellos también cuentan con una página para que ustedes también puedan checar sus este. Sus precios. Miren este. Ay, se ve bien curioso. Dice unicornio caballo dos cuarenta. Pero no hay un unicornio caballo. No. Pero están allá abajo. Es que anda está medio malo. Dice dos ochenta puerco grande. ¿Por qué se senta tan feo? ¿Será este puerquito? ¿Sí, no? Yo creo que sí, no. No tengo idea. Ay, sí. Aquí doscientos. A ver, ser este. Su cabeza muy chistosa. Tres ochenta puerco grande. Ay, al ser grande y este es el de dos ochenta. ¿Qué no es este caballo unicornio? No, ¿verdad? Este está en ciento veinte y tiene unos ojos preciosos. Miren, este vale noventa, cien los astronautas. Miren, este qué bonito. Miren, el panda. Está bien lindo. Están los... Ay, chicos, discúlpenos porque de verdad no hay precios. No todo tiene precios. Miren, estos están en ciento diez. Y la verdad, pues es un pelucho muy, muy, muy lindo. Está en dos sesenta un pandita. Está grande. Miren. Pero está como molesto, ¿no? Sí. Dos sesenta. Está enojado. Van a encontrar, por ejemplo, el peluche que es así casi para las pequeñas cuando ya, este, los quince años. Miren ese aguacate. Ese aguacate se ve muy bonito. Miren. En medio trae una piña, una naranja. Miren, aquí está de grandote el que vimos allá de los escándalos. Estos tienen un costo de siete cincuenta, chicas. Miren. Ay, pero está gigante. Está gigante. Está hermoso. Eso sí hay que reconocer que en cuestión de eso, aquí está súper bien. También van a encontrar las pantumflas. Miren esto que cómodo se ve. Pero si de por sí ya tengo pie de tamal, se me va a ver todo uno. Pie de tamal. Pie de tamal. Miren. Estos son así como para pequeñas o pequeños. Miren, están súper lindas. Súper, súper, súper lindas. Ah, miren. Ah, no. Nada más dice que aquí que... Por ejemplo, ¿cuál es la talla? Por ejemplo, ahí está que dice... Bueno, sí dice treinta y cinco. Aquí en México es la dos. La dos. Y así va a ir variando. Para que ustedes chequen. Y aquí hay infinidad de tallas. Miren. Talla once, trece, diez, catorce. Bueno, dependiendo de la talla. Pero la más, digamos, costosa es de ciento cincuenta. Ajá. O sea, que están súper bien. Y las demás ciento treinta. Aquí a la vuelta, chicas. Vamos a encontrar, miren. Llaveros en cincuenta, pero la verdad estos sí son... Están muy bonitos. Están muy, muy lindos. Súper lindos, diría yo. Miren, este hamster. Está bien bonito. Mira. Está bien lindo. Miren esas niñitas. Son chinitas, ¿no? Mira qué cosa está allá. Está re bonito. Ya viste otro panda. Y valen cincuenta. Sí. Es que miren, esto está súper bonito. Ay, perdón. Miren. Sí, o no está bonito. Está muy, muy bonito. Y aquí hay varios, ¿eh, chicas? Este no sabemos el precio porque es más grande que aquello. Sí, es más grande. ¿Ahí no trae? Ay, perdón. No. No, no se ve. Mira aquí los... Estos están en 140, unicornio de lente buena. Estos están en 90 pesos. Y pues sí, hay que reconocer, insisto, que la calidad de aquí, pues ya es otra cosa. Miren, aquí también van a encontrar a los escandalosos. Vienen bien, este, hechecitos. Incluso les aprieta a uno y no se... O sea, se regresa a su estado normal. Mira eso. Muy simple. Ya es que luego andan ronroneando. Bueno, se le ponen las pilas. Van a encontrar diferentes tipos. Por ejemplo, de lamparitas. Desde cincuenta pesitos, que viene siendo este. Y miren, pueden meter ahí a la amiguita, el aretito. Ya también es súper padre. Estos están en 60. 60 así como estos. Y les digo que aunque son chiquitas, tienen muy buena ahora sí intensidad. Aquí vamos a pasarnos. Hay otros llaveros. Los de lentejuela valen 60 pesos. Miren. Unicornios, changuitos. Aquí dice llavero en 60. Que vienen siendo estos del sonio en 70. Astronauta 60. Lentejuela 60. Uy, estos no se me hacen caro. No, ya están muy bonitos. En 60. Los de acá en 60. Son un poco más chiquitos. Pero la verdad que también se ven muy lindos. El corazón es el que vimos allá que está en 50. Vamos a voltearnos. Vamos a voltearnos. Ventilador como el puerquito. Y vale 70. Pero este ya trae así como que bolitas adentro. Este vale 90. Es un despertador. Pero de esos este. Y estos sí salen muy buenos. Mira. Otra te regañan. Porque no está fabriendo. Mira. Ah, es este, princesa. Ah, es este. Y vale 90. Esos sí salen buenos, chicas. Sí duran bastante. Sí. Por lo menos para que veas la hora. Sí, porque no te marca otra cosa. Ajá. Estos en 70 y ya lo puedes llevar colgado. 70. ¿Cómo es esto para los tiempos de calores? Ay, sí. Miren, estos están en 160, 135. Estas más chiquitas. Y aquí vamos a encontrar mucho llavero de silicón. Que ahorita está mucho, mucho, mucho de moda. Por ejemplo, estos. Y pues ya es un silicón grueso. De diferentes. Miren este. Es el jefe, ¿no? Ajá. De las tortugas ninja. Aquí como en tipo Lego. ¿Y aquí no salen? Y valen 35 cada uno. El de Poppy, que es un llavero, que es un monedero, vale 45 pesos. Ay, esos están bonitos, ¿no? Los ven. Sí, y no se me hacen tan caros, 45. Estos, miren, están en 90. Nos vemos. Son a la vez de Poppy y de un personaje. Mira. Acá hay llavero de pedrería. Mira. Estos. Aquí dice que 120. Pero pues ya es, creo pensar que ya es un trabajo más como artesanal. Miren esto. En 60 pesos. Este se ve súper padre. Mira, pero este se ve como es un... Ah, es un Pikachu, ¿no? Ajá. Con una burbuja o con esto. Miren. Está muy bonito. Sí, es un Pikachu. Pikachu. Este vale 90. Ya se siente grueso y con piedrería. Este vale 150. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la tiralet. No. De hecho, creo que sí. ¿Sí? Ajá, es una tiralet, chicas. Y vale 150 y 180 de 5 metros y de 3 metros en 150. Ajá. Y de 2 metros en 120. Estas se me hacen muy lindas. Valen 40 pesos. Sí se ven muy padres en tu bañito. Ah. No me dice. Son toallitas. Esas también se ven muy lindas. No se me hacen cara así. Es como una toallita, a lo mejor chica, como con un diseño en la orilla. Y valen 30 pesos, chicas. 30, 30 pesos. Esas también son tiralet. Y vale 130. Y es de 3 metros. Ahorita aquí enfrente van a ver unas cosas súper bonitas. Súper, súper lindas. Miren. El tapete vale 220 el grande. Ese. O esto. No. Ese. Miren, pero están bien grandotes, chicas, ¿sí? Sí. Pon tu manito. Sí, pues miren. Es una mano, dos manos, tres, cuatro, como cinco manos. Que vienen siendo como un metro. Más o menos. Están grandes. Y de verdad los diseños están bien acolchados. También trae antiderrapante. Y lo hay para todo, como para las niñas, como para los nenes. Sí, ya, bueno, para los peces puede ser un balón de básquet o un balón de fútbol. Como un osito, miren. Estos no tenemos de precios, son más chiquitos, pero la verdad es que también la calidad de estos son muy buenas. Sí, alguien va, pero yo siempre puedo estar preguntando. Y pues van a encontrar, miren, también vean estos que van así como que en la sala. Y ahorita los vamos para allá, chicas. Debo de decirles que está grandísima la tienda. Ah, yo quiero uno de estos. Ah, estos tienen un costo de... Dicen que ochenta y ciento veinte, pero ¿cuál? Es que dicen que ochenta chicas de blandito. O sea, ceres. Miren estas bolsas. De una concha. De noventa pesos. Hay ositos. Miren estos panquecitos. Osos. Mira. Acá van a encontrar variedad de cubrebocas. Por ejemplo, este. En treinta y cinco. O sea, hay varios infantiles como... De todo el KF. Ay, qué tierno se ve. Y ronronea. Miren, aquí van a encontrar también tapetes muy lucidos. Y también antiderrapantes. Y están gruesos. Están pesados estos. Oh, chicas. Perdónenlo con los presos nuevamente. Bueno, por ejemplo, este sí dice que tiene un costo de ciento cincuenta. Entonces, más o menos estos van a estar como al mismo costo. Están muy bonitos. Monedero de mano, así como muñequera, ¿no? Ajá, la que la está así. Y ahí vienen aguacate y stitch. Aquí también van a encontrar estas lapiceras con metiqueras. Mira. Y vienen variadas. Y este, pero este creo que se vende por paquete. Por paquete. Porque no se ve como suelta. Bueno, sí, aquí hay unas sueltas. Miren. Dicen que cuarenta y cinco precio mayor. Oh, ¿estás bien? Sí. De verdad, el ule sí está este grueso, ¿eh, chicas? Dicen que cuarenta y cinco mayor. Entonces, sí están bien. Estas están gruesas, ¿no? Es así como un plástico. Este igual en cuarenta y cinco. De hecho, esta todavía está como más frágil que aquel. Pero también está bien. Y tienen ahora sí que confetía de, bueno, de estrellitas y todo eso. Aquí van a encontrar estos organizadores. Estos también son muy buenos para, pues, organizar algo. Mira. Pues, sí, ¿no? Valga la redundancia. Ajá, te pasas. Estas están en setenta pesos, chicos. Y viene siendo esto. Ah, trae como... Como divisiones, ¿no? Ajá. De hecho, hasta van a encontrar esto. Mira. Está muy padre. Este está muy padre, chicos. Está súper bonito. Van a encontrar diferentes tipos de organizadores. Este así como para meterlo al cuarto, al baño. Ajá. Estas almohadas también están muy bonitas. Lamentamos que no tenga todo precio. Aquí cambia, digamos, a dorado. Ya no a otra imagen, sino a dorado. Y hay diferentes tipos de almohadas. Aquí van a encontrar de todo. Ya para el hogar. Ay, miren, estas cosas. Es la pijama esa. No, bueno. La toalla, ¿no? La toalla. La toalla para salir. Esta es no. Ah, miren, están en 170, chicas. Ah, está muy bien. Está muy bien el precio. 170. Este vale 30 pesos. Es para los dientitos de los bebés. Este vale 120. Es el que es este. Ajá. Familia. Este en 25. Trae dos. Esto ya viene muy distinto a los cepillos. Este vale 35, miren. ¿35? Aquí dice 35. ¿Y cuántos trae? Sí trae como que varias piezas. A ver. Un, tres. Yo le cuento ocho. Está muy bien, ¿no? Ajá. Y este vale 150. Y viene así, chicas. Con dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Pero a ver, vamos a ver, aunque sea uno. Ahorita te regaña. Señorita. Ah, miren, es que esto, esto es de... Silicón, ¿no? Como silicón. Por el de ese. Y son chiquitos, sí, para los pequeños. Ajá. Vale, 150 con... 150 con... 12. Miren estos espejos. Son espejos, sí, ¿verdad? Sí. En 40 pesos también está súper bien. Mira. Está muy bonito, ¿eh? Ya sea para un regalo o para... Personalmente. Esos también son... Este también es un espejo. Y son así como corta retrato. Y vale 35, miren. Dice que 35 hay chico y grande. Ah, miren, se ponen así. Ajá. También van a encontrar estos espejos en 40 pesos. Miren, son dobles. De aumento. Ajá. Pero traen brillitos. Ay, mira, hay muchos de panda, princesa. Sí, tengo que llevarlo aunque sea uno. Aunque lo rompa. Con mi mirada. Miren este. Está súper bonito. Ajá. Este está súper lindo. Sí. La verdad es que aquí tienen cosas muy, muy padres. Este vale 50. Y trae así como una pera. Este también dice que 50. Y miren. Se ve como que muy profesional. Ay, sí. Muy, muy profesional. Les digo que también hay cosas de papelería. Bueno, aquí estas son 25. Miren. Pero todo tiene como cosita atrás que se mueve. Ajá. Les digo que para un regalito. Para cositas que ustedes quieran. Este es 120 del paquetito. Miren. Son balerinas, ¿no? Balerinas. Ajá, ahí se ven muy padres. Miren. Aquí van a encontrar 30 de mayoreo. Son las almacitas para hacer alguna. Molde. Estas valen 20 pesos cada una. O 216. Este. La. La docela. Y hay de diferentes tipos, miren. De osito, de dona. Miren, aquí está abierta. Una de las. Toallitas. Ah, pero esa sí. Es la que decía ahí. Ajá. No, es que no se ven distintas, miren. Sí, ¿verdad? Ajá. Esta es como más grande. Esta es otra. Aquí también van a... Ah, miren esto. 20 pesos. Mira. Deberías comprarme una de estas princesas. Ah, ¿yo? 20. Tú deberías de comprármela. Miren, esta muñequita. Me traes a bajar la enferma. Ay, sí. Ay, esa está muy bonita, ¿no? Miren esto. Llévate para tu papelería. Sí, es que mi zona es un poco más sencilla y luego no quiere. Aunque se ve bonito, no lo puedo. ¿No, en serio? Miren esto. Está para un caballero. Estos perritos en 18. Estos en 18. El abacate en 15. Las de sirena en 15. Hay de heladitos. Ay, qué tal está bonita. Sí, muy bien. Aquí también, por ejemplo, cortador de papel en 70. Esta en 12 pesos. Es un juego de geometría ya más kawaii. Aquí a la vuelta. Es que aquí se enamora uno de todo. Miren esto. Ay, mira eso. Está muy bonita. Parece cristal, pero no es cristal. Corrector. Miren, ya se ve de otro caché. Y vale 15. Miren estas. Están súper bonitas. Recuerden que mayoreo son tres piezas. Ya sean iguales o diferentes. Y si no, sube cinco pesos. ¿Esto qué es? Ah, es un corrector también. Y este es como squishy. ¿En serio? Sí. Mira. Y es un corrector antiestrés en 35. Miren esto. 35. Ese también es antiestrés. 35. ¿Ya ves? Para que me lo compres porque tú me estresas. ¡Hora! ¿Ese es un para las tarjetas? Ajá. Vale 20 pesos. Este es silicón. De hecho es silicón. Y miren. Y hay muchos. Porque yo perdí la que me habían dado. ¿Te acuerdas? Entonces perdiste ni más. No sé dónde la dejé. ¿Cuántame mi tarjeta? Sí, porque nos dieron una. Ajá. Y esa estaba bien padre. Estas valen 15 pesos. Son sacapuntas. Ajá. Son sacapuntas. Este está como más delgadito, pero este también es un sacapuntas y es un dino. Dino rugido. ¿Qué es eso? 12 pesos, una sacapuntas también. No, también. Miren, este es un pollito. ¿Ya ves cómo en nuestra etapa de documentos no había de esto? Es que estamos hablando ya de muchos años, princesa. No tantos, ¿eh? No tantos. Y tuyos sí, pero míos no. Mío no. Yo sigo escribiendo con tus listas. Ve. Están muy bonitas, ¿no? Ajá. De princesas. Miren estos. Estos la verdad salen muy buenos. Lo que no me gusta es que no he encontrado como tal un marcador como que no pase la hoja. Y estos sí pasan la hoja. Pintan muy bien, pero pasan la hoja. Y valen 100, valen 50. Este vale 250, pero ya, miren. Ay, pero trae un montón. Trae bastantes. Esto es 80. 90. 60. No sé. 35. Aquí van a encontrar varias cosas. Mira todo esto. Este es un adhesivo en 12 pesos. Ay, qué tono. Están muy bonitas. Sí. ¿De qué? Estos también son adhesivos. ¿Quién sabe qué tal pegan, pero son adhesivos? Son libretitas, este, miren. Son marcatextos en 35 pesos. Libretitas en 10 pesos. A mí está muy bonitas. De algo, de algo. En 9 pesos cada, en 5, dice que es. ¿5 pesos? Ah, no. El de 25 gramos en 12. El de 9 gramos en 5. Y el de 15 gramos en 9. Aquí vamos a encontrar los cuter en 15. A ver. Es que no veo. Perdón, chica. En 15. Y hay así en huellito. Huell así en conejito, ¿no? Ajá. Y estas valen 20 pesos. Mira la tabla. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Chicas, aquí vamos a dejar la primera parte. Miren, aquí están sus números. Les digo que voy a poner ya sea la tarjetita. O, este, escrito. Y miren, están sus números. Hacen envíos a partir de 5 mil pesos. Abren los domingos. Eso es muy bueno. De 12 a 6 y media. Y de lunes a sábado. De 10 a 6 de la tarde. Están en el octavo piso. De plaza. Y se haga número 89, chicas. Luego, luego lo van a ver. Y aquí mayoreo son tres iguales. Que haya tres piezas mayoreo. Sean iguales o diferentes. Y si no, sube 5 pesos. Tampoco es mucho. Y ahorita lo que les vamos a mostrar son más como de papelería y otras cositas. ¿Vale? Entonces nos vemos en el próximo video. Y gracias por su apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.